Richard Rabbit vs. Bebé George Que la batalla comience Hola George, es un placer verte Pero tengo que decirte que vine a vencerte Como rapero das asco Como cuando sales de uno de tus fangos Tú me copiaste porque tengo un dinosaurio Todo lo que ves, quieres imitarlo Pero el mío es mucho más hermoso Igual que yo, tierno y cariñoso Siempre lloras por todo, debes madurar Contigo nadie va a querer jugar En el parque de juegos soy más popular Conmigo todos quieren estar Siempre te veo y me asqueas Necesitas un cambio, tu paña la apesta No se diga más que te puedo contar Soy mejor en todo y en batallas de rap Richard el Conejo vino a batallar en batallas de rap Y adivina lo que le va a pasar Como otros me quisieron enfrentar Que calamidad, otra batalla voy a ganar Tú no sabes a quién te enfrentas Si hasta a mi padre le di clases de cómo se rapea Conejo estúpido No te puedes comparar con mi estilo que es único Estás loco si dices que yo te estoy copiando Yo fui el primero en tener un dinosaurio De la peste me quieres culpar No te das cuenta que el mal olor viene de tu pañal Feo que espantas, pareces una rata Yo que tú y siempre andará como una máscara Terminaré con un final perfecto Esto es batallas de rap, cosa nuestra produciendo Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla da click aquí Y si quieres ver esta batalla Hay otras batallas pero en versión rap Da click aquí, te va a gustar